El Evangelio de San Marcos Hermanos y hermanas, el Evangelio de San Marcos nos continuará acompañando durante casi todo este año. Del Evangelio de San Marcos, capítulo primero. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando las redes. Los llamó y ellos dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por esta época ya muchos están entrando de nuevo al estudio, a la universidad o al colegio. ¿Y a qué entran? Pues a aprender. El que va a estudiar en la universidad, pues quiere que le enseñen a ser un buen médico o un buen ingeniero, un profesional bueno en cualquier medida. Pues nosotros adentrémonos en la escuela de Jesús. Vamos a seguir este recorrido con Jesús. ¿Para qué? Para aprender a ser como Jesús, hijo de Dios. Y hoy nos dice el Señor dos cosas que vale la pena guardar bien. ¿Cuáles son? Empieza su predicación. ¿Y cuál es su primera palabra? Conviértanse. Es decir, cambien. Y en segundo lugar, síganme y les haré pescadores de hombres. En esto hay un drama, porque ciertamente los cristianos no estamos dando un buen ejemplo en el mundo, pero es porque no seguimos estas pautas. Porque muchos entonces quieren ser discípulos, seguidores de Jesús, pero sin conversión. Y otros se convierten a Jesús, pero se resguardan, o sea, no siguen los pasos de Jesús. Discípulo de Jesús es aquel que convierte su vida, hace los cambios que haya que hacer para ser mejor y va a ser pescador de hombres con Jesús. Es decir, discípulo, apóstol. Por eso hoy nos invita el Señor a convertirnos. Es verdad, Señor. Hay tantas cosas de las cuales me avergüenzo, de las cuales yo tengo noción de que no es tan bien, de que debo cambiar, de que debo dejar. Hay tantas cosas, Señor, que me impiden estar convertido a Ti. Es decir, volver a Ti la virada y la vida. y en segundo lugar, me falta mucho para ser pescador de hombres. No soy muy apóstol, me resguardo muchísimo, a veces no soy generoso. Señor, no me dejes olvidar que debo convertirme cada día y cada día ser pescador de hombres como un buen apóstol. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.